Los musgos y los líquenes demuestran que la tierra está preparada para albergar vida en cualquier rincón de su superficie. Los musgos y los líquenes retienen el agua, tanto del rocío como de las lluvias, albergando bajo ellos humedad permanente y macrofauna necesaria. Salvo en las zonas agrícolas y todavía más donde echan herbicidas, todas las zonas del planeta están cubiertas de musgos y líquenes. Mientras que jilgueros, verderones, pinzones y pardillos ponen siempre los huevos impares, o bien tres o bien cinco, los verdecillos ponen siempre cuatro, cosas raras de la naturaleza. Otro que pone también siempre cuatro huevos es el pájaro moscón. Mientras que su pariente el carbonero o el herrerillo pueden llegar a poner 12, 14 y hasta 16 huevos he visto yo. La peonía es una planta imprescindible en los temarios de medicina natural. Y fueron los romanos quienes las distribuyeron por todo su imperio ya que la llevaban como medicina de campaña. Para los romanos ir desde Cesar Augusta hasta Tarraco, Zaragoza a Tarragona, tenían un problema gordo, cruzar los monegros, tres días sin agua, ni para ellos ni para las bestias. Así que preferían dar la vuelta por Almudebar, aunque eso les supusiese dos días más de camino. Bueno, la llegada de los árabes lo cambió todo. Ellos sabían manejar perfectamente la poca agua disponible en el desierto. Y fue entonces cuando la comarca comenzó a poblarse. Los eslizones no son culebras, sino lagartos. Y todavía tienen unas pequeñas patas que antiguamente las tenían más grandes, pero que no usan. Y otro que también es lagarto y no culebra es el lución. Pero esto sí es una culebra, la culebra de escalera. Pero tranquilos, que no te puede hacer nada, que la única que te puede hacer daño es la víbora. Y de esas hay pocas y no en todas partes.